Soy Gloria Calaf-Sarrat, profesora de Biología y Química de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de Michigan State University y luego doctorado de la misma universidad. Sí, efectivamente como mujer uno ha tenido que sufrir varios problemas, pero los vas solucionando a medida que pasa el tiempo. Lo que pasa es que uno no se da cuenta que es porque es mujer. Pero el machismo es tan exagerado en este país, por lo menos en la época en que yo estudié y trabajé, que me acostumbré un poco y no le hice caso, seguí adelante. A medida que fui avanzando en mi carrera, me di cuenta que tenía muchos problemas. Pero siempre yo se los atribuí a los problemas típicos del trabajo mismo, no a las personas. Pero como yo vivía en una época de machismo exagerado, en el hogar, en el matrimonio, en la calle, como que viví con eso sin darme cuenta. Pero al darme cuenta, decidí luchar contra eso y demostrarle que podíamos hacer algo más que lo que los hombres esperaban de nosotros. Esa es la realidad, yo saqué una ventaja porque luché contra eso. Yo creo que con eso te salva. Porque no puedo estar inventando, no puedo estar inventando qué, otra cosa. Porque es la verdad. Tuve un marido machista, un padre machista, un suegro machista. Rodeada de machistas que mejor me quedara en mi casa. Entonces a mí me pasaba que al revés, yo seguía luchando. Yo creo que las mujeres deberían motivarse con la ciencia, apoyar en este campo. Y se los recomiendo con mucho ánimo. Porque a mí me ha resultado. Por lo tanto, a ellas también les va a resultado. Cualquiera que sea la dificultad que tengan, tienen que seguir adelante con entusiasmo, con motivación. Sin motivación no se llega a nada. Ese sería mi consejo para todas las mujeres. Que aprovechen la oportunidad que se está dando ahora de que ya no va a existir el machista. Y que las van a apoyar. Mi área de estudio tiene relación con la biología del cáncer. Específicamente del cáncer de mama. Independiente que estudie otro tipo de cáncer. Pero en el laboratorio, en mi línea de trabajo, tiene exclusividad el cáncer de mama. Estudiamos el cáncer de mama desde el punto de vista de la iniciación. ¿Qué factores ambientales o endógenos del cuerpo mismo inducen el cáncer? ¿Qué factores lo promueven una vez que se inició? ¿Qué sustancias pueden evitarlo? Y en general, los mecanismos que tienen que ver con estos procesos. Yo creo que tienen que visitar los laboratorios, especialmente nuestros, si les interesa el cáncer. Y ver sus posibilidades de interiorizarse en el tema. Y partir de cero. Con todo entusiasmo. Yo les recomiendo, entonces, emprender una carrera así. Que es muy gratificante.